¡Hola chicos! Llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil. Vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres, vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Hoy vamos a escuchar una historia muy especial. ¡Sí! ¿Cómo están amigos? Qué bueno verlos otra vez para desearles un feliz sábado y para aprender juntos sobre los valores internos. ¿Te gusta hablar de Jesús a tus amigos? ¿O quieres hablarles pero sientes que algo te impide hacerlo? Bueno, creo que este tema es para nosotros. Así que ¡corra por tu Biblia y empecemos con el tema! Busca en tu Biblia Mateo 24.14 Y lee conmigo este versículo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Ustedes saben lo que es una caravana de esperanza? Es cuando programan reuniones en varios lugares y el predicador va pasando y predicando en cada uno de sus lugares. La abuela Elena y su esposo hicieron algo parecido. Ellos realizaron un viaje y Elena platicaba en varios lugares. Jaime avisaba por medio de la revista adventista el itinerario del viaje, es decir, por donde pasaría. Cuando llegaba el lugar, las personas ya estaban esperando para escucharlos. Esa caravana demoró unos dos meses. Ellos tenían que viajar en un carruaje y era muy cansador. Cuando el caballo se cansaba, ellos se detenían. Le daban comida y agua y esperaban un tiempo para que descansaran. El nombre del caballo era Chávez. Mientras descansaban un poco, ¿saben lo que hacía Jaime con su sombrero? Lo ponía como si fuera una mesita. Apoyaba el papel y escribía. Así preparó la primera lección de escuela sabática. ¡Qué interesante, ¿no? Y la caravana se guía. Era una bendición ver a toda esa gente esperando en los lugares para escuchar la voz y los consejos de Dios. En otra oportunidad, Elena tenía que practicar en una reunión en un campamento. Estaba lloviendo mucho. Había muchos caminos y puentes destruidos. Ella tomó un tren y fue. Pero pocas paradas después, el tren se detuvo y dijeron. ¡Tendremos que volver! ¡Está todo inundado! ¡Hay mucha agua! Pero Elena tenía un compromiso y pensó. Yo no puedo volver. Así que alquiló un carruaje y siguió su camino. Pero pronto, el carruaje no pudo continuar el viaje y tuvo que detenerse. ¿Saben qué hicieron Elena y su hermana? ¡Siguieron a pie! Las lluvias e inundaciones no impidieron que ellas llegaran al campamento. Elena y su hermana Sara habían caminado 64 kilómetros en cuatro días. Elena tenía 61 años y Sara era mayor que ella. ¿Y sabían que Elena se había roto los tobillos y otra vez se torció un tobillo y tuvo que usar muletas? Pero en esa emergencia, ella no se sintió débil y ni tuvo malestares. Dios le dio fuerza. ¡Qué gran lección, ¿verdad? ¿Vieron cuánta fuerza y valentía tuvieron la abuela Elena y su esposo para predicar? Aunque venían dificultades, continuaban el trabajo. Eran perseverantes. La Biblia dice, Cuando pasen por las aguas, yo estaré contigo. Nunca olviden esto. Y prepárense para vivir y predicar sobre el reino de Cristo. Jesús viene pronto y es necesario que tú y yo hablemos a nuestras familias y amigos sobre las verdades escritas en su palabra. Recuerda que Dios siempre estará a tu lado. Vamos a orar. Querido Jesús, gracias porque nos haces fuertes y valientes para predicar de tu palabra. Ayúdanos a seguir contando a otros que tu venida ya está cerca. En el nombre de Jesús, amén. ¡Qué importante es predicar la palabra de Dios! Por eso, recuerda compartir con tus amigos lo que aprendiste. ¡Ora y lee la Biblia todos los días! ¡Nos vemos! ¡Que Dios te bendiga!